Los equipos ya se avistan para una nueva jornada futbolística a la fecha número 23 del certamen. Deportivo Cuenca saldrá de su producto para enfrentar al Delfín de Manta en la cancha del Estadio Jocay. Luego de su revés ante Aucas en la fecha 22 del Campeonato Nacional, Deportivo Cuenca inició su preparación para medir al Delfín de Manta en el Estadio Jocay el próximo sábado a partir de las 15 horas. Un inicio de semana, estamos trabajando, esperemos hacer las cosas bien para enfrentar al Delfín. Estamos trabajando muy bien, sabemos que tenemos que sumar ya tres y bueno, tratar de que no nos hagan cuál que nos han estado haciendo en la última fecha. Para este cotejo, los camisetas coloradas no podrán contar con tres jugadores fundamentales, como son Brian Cuco por lesión, Emanuel Martínez y Raúl Becerra por suspensión. El resto del plantel trabaja planificando su próximo desafío. Si me tocaría jugar, me sentiría contento y agradecido con el profesor que me está dando la oportunidad. y bueno, pues aprovechar el momento que me está dando el profe. Durante la semana, Tabaré Silva tomará la decisión en torno a quienes reemplazarán a los ausentes en el equipo titular.